hola que tal yo soy salvador nadaga yo soy vinson vega y juntos estamos aquí para llevarles a todos ustedes el episodio número porque siempre digo para llevarles para que descarguen o vean en stream en youtube en youtube en la página para que vean en vídeo el episodio número 157 de extended vi este de nuevo podcast stream descargable youtube que se transmite de vez en cuando a mí me pueden seguir en twitter en arroba salvador la y me pueden seguir al vinson yo bajo vega y esta vez no fue tanto fueron 15 días esta vez sí por eso digo de vez en cuando este y también pueden seguir la cuenta oficial de este programa en twitter en arroba extended vi visítenos en ladaga.com con doble dedo este y nos pueden escribir a un correo que esto existe podcast arroba ladaga.com así es pues sean todos ustedes bienvenidos aquí tratamos de hablar de las notas de tecnología gadgets videojuegos cultura digital en fin todo eso que nos llama la atención a mi compañero entonces amigo de que vamos a hablar el día de hoy? de que vamos a hablar del día de hoy? yo traigo un par yo quiero yo quiero nada más hacer una pequeña nota de esto wey tu que decías que... que tan pequeña? es pequeñita bueno yo no se de que tanto me lo debatas pero tu que decías que... de eso depende tu que decías que el proyecto Morpheus no significaba nada que tenias Oculus Rift bla 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 y lo que paso... y lo que paso simplemente se desató una serie de hechos creo que tenemos la misma nota ajá se desató una serie de hechos impresionantes donde incluso se esta cuestionando lo que hizo la gente de Oculus Rift con el dinero que recibieron de Kickstarter osea si pero no si pero no osea a ver empecemos con lo que paso a ver lo que yo dije en el programa pasado justamente se vino a confirmar con lo que paso después osea lo que yo decía en el programa pasado es que que Morpheus de Zully es un pinche blog pendejo que hicieron en el Games Developer Conference para tener algo que decir y que realmente como que quisieron robarle Spotlight a Oculus Rift que casualmente tuvo una participación sumamente discreta por no decir pinche en el Games Developer Conference por obvias razones y dos días o tres días después de que tu y yo grabamos el programa pasado sale el encabezado a nivel mundial de este bueno el no se cual fue el primer encabezado que tu leiste que tu hayas leido sobre esta nota el primero fue la venta no no por eso pero osea pero como lo viste osea Facebook compra Oculus Rift yo no wey por dos billones de dolares y nada mas pagan 400 mil dolares en efectivo fíjate que yo no wey osea la primera nota que yo leí al respecto se me hacia un approach mucho mas inteligente a lo que había pasado osea lo primero que yo leí fue John Carmack no mames fucking dios John Carmack ahora es empleado de Mark Zuckerberg osea para mi eso daba como que todavía un contexto mucho mas cabrona esto osea John Carmack es de esas pocas personalidades que siguen siendo como respetadas dentro del mundo de la tecnología totalmente noventero asi que si ustedes nacieron este y ya existia internet no tienen ni puta idea que les estoy hablando pero John Carmack es John Carmack wey y ahora pues es un empleado de Mark Zuckerberg a ver lo que paso fue que llego Facebook y dijo a ver aqui esta un chingo de lana por Oculus Rift es dueño de Oculus Rift y lo que quieren es desarrollar tecnología que eso tambien tengo mis reservas quieren desarrollar infraestructura de social de social media para Oculus Rift y asi como que dude es una madre para jugar y para desarrollar entornos virtuales es que es el chiste osea llevar la realidad virtual convertirlo en ego social bueno no voy a seguir esta controversia wey si no me contestas esa pregunta ya viste hair entonces es que es exactamente mi tema de la vez pasada va a haber mucha gente que compre Oculus Rift si va a haber mucha yo quiero uno wey osea va a haber mucha gente que va a comprar Oculus Rift y no nada mas Oculus Rift va a comprar todos los demas devices que le hacen falta a Morpheus y hacen que Morpheus sea una pinche broma entonces de repente en tu sala pero wey osea si no hubiera surgido este pedo de Morpheus justamente no ah no wey estas volteando la nota 180 grados Morpheus no tiene ni puta madre que ver con esto osea tiene que ver lo que anuncio Sony con la venta cuando habian dicho nunca jamas en la vida vamos a vender nada que ver wey facebook claro que si wey facebook declaro que tenian mas de dos meses hablando con la gente de Oculus Rift y el mismo Mark Zuckerberg lo esta diciendo este Morpheus que? Sony que? no perdon osea wey estabamos nosotros es mas Sony lanzo la plataforma de Morpheus como una experiencia virtual para gaming le hacen falta todos los aditamentos para poder hacer una realidad virtual como la que ofrece ahorita Oculus Rift yo siento que tu approach a la nota wey es totalmente contrario a lo que la origina yo no empezaria una frase diciendo todo lo que ocasiono Morpheus no wey mas bien todo lo que ocasiono Oculus Rift hace que Sony diga yo tambien quiero de esa torta y voy a sacar algo para pertenecer al inframundillo nuevo al cual el cual genero Oculus Rift pero no que Morpheus esta generando nada wey yo si creo que Morpheus tiene mucho que ver con la venta de Oculus Rift ay wey nooo si osea por que? osea Morpheus es ahorita un proyecto de Sony que no vale no vale 100 millones de dolares wey acá estas hablando de una adquisicion de 2000 millones de dolares cabron de un producto que tiene 4 años en desarrollo que tiene 5 proyectos en Kickstarter exitosos alrededor del proyecto Oculus Rift que ya genero empresas que estan totalmente ajenas a Oculus Rift pero 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 depende de Oculus Rift genero desarrollo wey hay una comunidad de desarrolladores independientes volteando a ver Oculus Rift y lo unico que hizo Sony fue yo tambien quiero de esa torta y vamos a presentar una pinche mamada para que digan que estamos en ese mundo pero no hay nada todavía wey como con Oculus Rift osea tampoco es un producto ya totalmente a favor wey que viene a despertar la segunda controversia que estoy seguro que tu y yo vamos a tener el dia de hoy recuerden Extended V no solucionando y no llegando a ningún punto desde el 2002 este la segunda la segunda controversia que creo que vamos a tener por lo que mas o menos me diste ahorita el intro pero todos los putos trolls que apoyaron a Kickstarter eh apoyaron mediante Kickstarter al proyecto Oculus Rift merecen tener de regreso su dinero y Nicolás Maduro debe de ser un buen presidente no mames wey osea wey como es posible que esta gente se atreva a decir osea perdon wey pero si es la de secundaria asi de que que este pinche fresilla compro el Oculus Rift ah no que me den mi lana wey a ver cabron no compraste acciones de la compañia no wey que les de su producto wey cuanto tiempo lleva el producto en desarrollo wey a ver esperame pero ya Oculus Rift ya planteo a ver esperame todos los backers de Kickstarter van a recibir lo que compraron es mas gracias a la inyeccion de capital que esta haciendo Facebook en Oculus Rift les tenemos buenas noticias señores backers de Kickstarter posiblemente reciban su producto antes porque esta inyeccion de capital que tenemos por parte de Facebook nos va a permitir entregar antes o generar o fabricar antes no? pero de eso a ay pues los 300 dolares que di para mi Oculus Rift ya se hubieran convertido en 4 millones de dolares ay no 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 y justamente wey yo aparte una nota la mejor nota que encontré al respecto que es de Diverge que dice a ver el titulo de la nota no? if you back a Kickstarter project that sells for 2 billion dollars do you deserve to get rich? si tu impulsaste un pinche proyecto en Kickstarter que ahora vale 2 billones de dolares mereces volverte rico? la respuesta de Diverge y de un servidor es no por supuesto que no por supuesto que no estamos totalmente de acuerdo en eso ok Morpheus que wey este ahora wey yo lo yo siento que esto si esta despertando algo muy cabron si hubieras visto Her este yo siento que justamente el futuro de Oculus Rift que esto no tomas nada? no muchas gracias el futuro de Oculus Rift ahora esta justamente convirtiéndose en lo que la pelicula de Her jajaja pero que no se las voy a espoilerear y aparte para que la veas es mas si traes un USB si traes un USB si traes un USB te pasas unos PDFs de trabajo y de documentos de open office entonces ya te pasas unos worksheets de open office este pero lo que propone esta parte de que estamos de acuerdo en que bueno si tu apoyaste un proyecto de 2 billones de dolares en Kickstarter bueno no por eso mereces ser rico cuando este proyecto es vendido a otra empresa te decía que este articulo en especifico plantea eso a ver compraste para empezar no compraste nada no compraste nada bueno si compraste una primera version del producto no 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 es que de hecho es lo que dicen a ver metanse a ver la filosofia y la explicacion de que coño es Kickstarter no compraste nada apoyaste un proyecto y recibes a cambio de tu apoyo un beneficio que esta establecido como funciona el crowdfunding en Kickstarter y en todos este entonces pues no estas comprando acciones no te quieras ver vivo así de ay pues es que si Mark Zuckerberg ya le metio quiero decir que ahora soy millonario pues no este entonces lo unico que si en todo caso agradezcan que al parecer les va a llegar su Oculus Rift antes de tiempo y ya les va a llegar la segunda version si que según esto ya proyecta imágenes en 4K no algo así le digo no realmente según yo la mayor ventaja es que bueno tenían un tiempo de delay en los cuadros cuando hacían el cambio de pantalla en pantalla para hacer el efecto visual y entonces lo hicieron ahí todo un sistema super avanzado y donde tuvieron que incorporar este prácticamente un sistema de procesamiento para que eh los cuadros vayan intercalados y entonces no haya nada de delay y tu no los notes al momento de estarlo viendo para digo hace rato lo dije pero como que no lo aclaré para los que se estén preguntando quien fue esta persona de la cual se refirió Salvador al principio del programa John Carmack es el fundador de ID Software eh y solo es el precursor de una pequeña idea que fue este que pasa si a los videojuegos les ponemos una manita y una pistolita y hacemos como que tu la pantalla son tus ojos y tu vas así y en ese momento surge lo que conocemos ahora como el First Person Shooter eh John Carmack es el creador de juegos como Wolfenstein 3D que fue uno de los primeros juegos en primera persona de 8 bits de un pequeño juego llamado Doom este entre muchos otros que pues vaya generaron este o más bien crearon el género de de disparos en primera persona y pues bueno John Carmack dejó ID Software hace dos años no tres años cuando de repente John Carmack como Rockstar de ID Software va a la Games Developers Conference del 2012 y va a a presentar un juego de millones de dólares de ID Software y así como cualquier mortal wey dice bueno este ahorita firmo autógrafos voy a ver que hay de nuevo en los stands ¿no? ahí en los stands a ver que que si me compro una playera o algo y caminando por los stands de del Games Developers Conference hace tres años de repente se topa un stand de tres nerds así de es que queremos hacer un visor este y estamos todavía buscando como ponerle no sabemos si ponerle Morpheus no soy yo soy yo muy culero este le vamos a poner Oculus y en ese momento fíjate wey o sea de veras este wey es de esos rockstars de la tecnología como ya no los hacen en ese momento dijo ¿qué? esto es el futuro señores presidentes y consejo administrativo de ID Software renuncio no puedes renunciar wey eres el dueño de la mitad de esta empresa cómprenmela vendió su parte y se retiró de ID Software para irse como este CTO es Chief of Technology Operations de Oculus Rift o sea creyó en un proyecto de garage y llegó John Carmack y justamente obviamente mucha gente dice que el hype que generó al principio Oculus Rift que pues fue lo que empezó a hacer que lograra pasar de 100 mil dólares a millón y medio de dólares en 24 horas en Kickstarter pues fue mucho también el RP que hizo John Carmack ¿no? así de wey pues yo conozco a algunas personas ¿no? Bill Bill ¿no? este... Carlitos Carlitos ¿no? entonces pues bueno ahí está este... imagínate que feo sería eso que Carlos Slim tuviera participación accionaria de Oculus Rift bueno él es John Carmack pues nada ahí lo tienen este... y bueno me puse un poquito de su biografía porque sí creo que es importante mencionarlo John Carmack creado este... pero también en el artículo dice que él se quedó sacado de onda eh sí de hecho al final del artículo bueno no hay otro artículo que se publicó hoy wey que no sé si fue el que viste no yo vi este mismo este... ah bueno pues este fue de hoy wey este están diciendo que... no se lo fue de hoy Marge... ah tiene tres días tiene tres días ya lo había leído este artículo al final dice que este wey está diciendo eh... ok o sea él estuvo en las pláticas con Mark Zuckerberg de hecho estuvo creo que toda una semana o dos semanas ahí con Mark Zuckerberg así es y bueno pues le pareció interesante todo el rollo pero al menos quedó... quedó bastante sacado de onda con el asunto de... y no lees más bien la comunicación yo creo que es la comunicación ahorita lo cambio de USB este... o sea que no se acabó de onda porque bueno desde un principio estaba planteado que... que este... que la empresa no se iba a vender entonces... mira ehm... sí y sin embargo dice bueno una cosa segura yo estuve de acuerdo con que le vendiéramos a Facebook pero también estoy de acuerdo o más bien pero también estoy en la línea de que estoy seguro de que la gente en Facebook no tiene la visión que nosotros tenemos aquí adentro de lo que queremos hacer con Oculus Rift entonces pues los vamos a... no sé como que siento que John Carmack da a entender que bueno los vamos a dejar experimentar con la parte social de Oculus Rift pero nosotros estamos eh 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 inventando el futuro de la interfase de realidad virtual wey habrá que ver si es cierto no sé wey ahí es donde yo ya tengo mis dudas de que tanto los intereses de Facebook van a... van a marcarse en el producto final y que tanto lo van a orientar hacia otros mercados y lo van a sacar por ejemplo de la parte del gaming wey o sea... por eso eh... también le... 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 le pusieron oye que... que tan importante fue esto de que Sony presentara un proyecto para que se decida vender la compañía y yo la verdad o sea... visión personal yo creo que si tuvo mucho que ver o sea... yo creo que si sintieron miedo de que bueno a ver si una compañía grande como Sony bueno... nos esta copiando... nos esta copiando fíjate o sea... literal nos esta copiando el producto el tiene mas forma de posicionar lo que nosotros y yo creo que eso tuvo que ver con la venta wey nooo... Sony esta sacando un control mas para el Playstation 4 wey... la visión de Oculus Rift desde el inicio es no... no hacer un producto de videojuegos es hacer un producto de realidad virtual es generar... pero es un producto de entretenimiento o sea... nooo... lo puedes usar para ver DVDs en 3D wey... DVDs en 3D wey... o sea... la... 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 la visión inicial de Oculus Rift es ser un... eh... este... interactive... es como... como era... es un interactive virtual reality... eh... eh... no... no es interface es... es... ay se me fue el... el nombre... conductor o una cosa así o sea que realmente... eh... fuera un facilitador de realidad virtual para cualquier tipo de experiencia que se pudiera tratar de la realidad virtual Sony esta haciendo... un visor para el Playstation 4 o sea... yo la verdad si wey... no... no creo... bueno... Mark Zuckerberg si estas viendo este programa... este... por favor venga... aclícale a este cabrón wey... o sea... explícale a este... wey... o sea... explícale a este... wey... yo estoy así... seguro así que... 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 más bien... es más wey... no creo que lo tenga pero ni en el... puto radar wey... o sea... para mi hace así como... como que ni siquiera lo han volteado a ver... la gente de Facebook... la gente de Oculus Rift... John Karmann y todo... pero por supuesto que ya han de estar así de... hijo... o sea... han de estar... recreando la escena de... Pirates of Silicon Valley wey... de... Ghost Connection... bien... bueno... eh... han de estar recreando la... la... la escena de... Pirates of Silicon Valley de... pinche Bill Gates nos robó la idea de la Wii... ¿no? o sea... ahorita yo me imagino a John Karmann que así de... pinches... güeyes de Sony... este... nos robaron la idea de... 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 del Oculus Rift... me parece... me parece... simplemente lo digo así... me parece... y... y bueno... por otra parte... yendo sobre la misma nota wey... ¿qué opinas de lo que está haciendo Facebook? ¿de qué? de estar... compre... y compre... y compre empresas... pues miren... bienvenidos al 2010... es muy interesante wey... güey... güey... no está haciendo desde los últimos 10 años... güey... yo digo bueno 10 años... desde los últimos 3 años... no ha parado de comprar empresas... y... no ha parado de ser por los huevos de Mark Zuckerberg... o sea... de hecho... ese es un punto... ese es como que el mod... pero creo que es el punto de éxito de Facebook... o sea... el hecho... mira... Mark Zuckerberg... obviamente no es estúpido... si no me sabe dónde está... y simplemente lo que hizo fue... simplemente lo que hizo fue... leer la historia... y leer... lo que había pasado con Steve Jobs y Apple... en el 84... leer lo que pasó con Bill Gates... y el tener que dejar al braguetazo de... del tío Cosa... que ya nadie se acuerda ahorita de Balmer wey... o sea... ya es un meme que va en decadencia... este... que por cierto... pobrecito Microsoft wey... anunció teléfonos nuevos esta semana... y a todo el mundo le importan... si... bueno... ahorita me acordé de una noticia de... pobrecito Microsoft... es más... vamos a generar una... vamos a... a inaugurar una nueva sección en el programa wey... que se llame pobrecito Microsoft... pobrecito... y nos vamos a obligar a hablar... este... cada semana... cada semana... aunque sea dos minutitos de Microsoft... pero bueno... este... es muy interesante lo que está haciendo Facebook... sobre todo pensando... que bueno... pues el negocio de Facebook... la verdad... no se ve prometedor a futuro... entonces... yo creo que el estar comprando empresas wey... claro que... o sea... la masa crítica de Facebook... está bajando mucho... de usuarios... creo que... el estar comprando otro tipo de redes... el... el... el haber integrado Instagram... todo eso... no wey... dude... reporte financiero de... en... 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 creo que fue la primera semana de febrero de este año... Mark Zuckerberg sale ahí en Wall Street... así de... tenemos noticias... todos... todos nuestros ingresos subieron este año... y todo el mundo decía... ¿eh? lo que todo el mundo pensó que está pasando... lo que todo el mundo pensó que está pasando... de que están cayendo... el... el... el nivel de usuarios... en computadoras de escritorio... en navegador... en... 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 se llama... este... vaya... la experiencia de la red social de Facebook... como la conocemos... tienen toda la razón... se está yendo a la mierda... entonces... todo el mundo fue así de... o sea... ¿cómo? ganaste dinero... y se está yendo al caño... tu... tu red social... y... hay un crecimiento que nunca... previmos... que nunca... le pudimos predecir... o poner en planeación financiera... que es el crecimiento... al 800% de Facebook... en dispositivos móviles... ahorita... el negocio de Mark Zuckerberg... no es la red social... es... convertir a Facebook... en el killer app... de cualquier dispositivo móvil... tu... tu pivote... tu punto pivote... en cualquier dispositivo móvil... sea Facebook... es lo que le está dejando dinero ahorita... güey... entonces... el hecho de que llegue... y por sus pelotas diga... voy a comprar Whatsapp... señor... hablar Instagram primero... o Whatsapp... pero Whatsapp... güey... lo de Whatsapp... si es una mentada de madre... así de... señor Zuckerberg... no nos podrá comprar... ni por mil millones de dólares... tengan dos mil... o sea... así... o sea... ya... ya confesado por la gente de Whatsapp... así de... pues le dijimos a Mark Zuckerberg que no... que pusiera... que íbamos a poner una... y está documentado ya en una entrevista... de los fundadores de Whatsapp... así de... le dijimos a Mark Zuckerberg que no... pusimos una prima de mil millones de dólares... para que se hiciera para atrás... y no nos comprara... y la respuesta fue... ustedes no valen mil millones de dólares... valen dos mil millones de dólares... aquí están... laica voz... güey... o sea... no nada más los compró... en el proceso de comprarlos... se los... o sea... realmente... realmente es... lo que hizo Mark Zuckerberg con eso... entonces... no sé tú... pero yo hoy en día... antes usaba... prácticamente... Twitter... como mi... mi eje central... en mi teléfono... güey... hoy en día... eh... utilizo más Facebook... gracias a Papers... para los que no sepan que es Papers... si tienen una cuenta de... de iTunes gringa... eh... Bajen Paper... es el... el... la nueva... la nueva interfaz de... de uso de Facebook... para iPhone... que es... solamente funciona con cuentas gringas... es... preciosa güey... no... o sea... solamente la puedes descargar... de cuentas gringas... ajá... pero funciona con cualquier cuenta de Facebook... que tengan... no importa... señores... de verdad... o sea... Papers... es... es... yo creo que la aplicación más bonita... que hace que por primera vez... una interfaz tan fea... como lo es este... Facebook... este... sea... eh... interesante... explorarla... y realmente... es... suma... sumamente... entretenido... y... bonito... consultar Paper... eh... no dejen de bajarla... si tienen una cuenta de iTunes gringa... este... Whatsapp... Instagram... este... y lo que sigan comprando... y lo que sigan güey... o sea... realmente... Mark Zuckerberg está... consolidando un imperio güey... si... o sea güey... es que... el episodio de los SimSops... no... no se hizo rico firmando cheques... Bill Gates... eh... Mark Zuckerberg se está haciendo rico... firmando cheques... este... te insisto güey... yo siento que Mark Zuckerberg hizo su tarea güey... o sea... hubo un momento en que se vio como... ok... es que cuando... cuando... cuando entró... cuando entró la bolsa güey... ahí se... se empezó a ver mal... mira... yo... 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 mira... y tú... güey... si cualquiera de ustedes pone un programa que grabamos tú y yo en 2011, 2012... o inclusive principios del 2013... no nos caracterizamos por hablar bien de Mark Zuckerberg güey... sin embargo... seamos francos güey... o sea... hay un momento en la historia... que no puedes evitar... imagínate que un día te levantas... te ves al espejo y dices... güey... rebasé a Steve Jobs... y rebasé a Bill Gates... cuatro años antes de lo que ellos... lo hicieron... o sea... logré mis primeros mil millones de dólares de... de valor de la empresa... diez años antes de lo que ellos lo lograron... logré mis primeros cien millones de dólares de mi fortuna personal... cuatro años antes de que Steve Jobs lo lograra... ¿no? entonces... eso te tiene que afectar de alguna forma... entonces... este cabrón... yo siento que hace su tarea y dice... a ver... ¿cuál fue el error de Bill Gates? este... ok... ¿cuál fue el error? es más... para mí hay... por eso se deshizo de todos sus amigos... no... por eso se deshizo de su hermana güey... bueno... no se deshizo... o sea... hay un punto neurálgico en la historia de Facebook... donde este güey es así de... como que siento que tiene todo este realize... y de repente pasa esta onda de... de que se reafirma él como CEO y COO... o sea... este... hola... simplemente se me ocurrió... que voy a ratificar el hecho de que voy a ser CEO... o sea... presidente general... y director de operaciones de Facebook... de manera perpetua por los próximos 10 años... y la hermana... así de... ah... güey... ya está... porque aparte me cae gordísimo... no me acuerdo ni como se llama... pero bueno... la hermana de Mark Zuckerberg... este... que está como directora de marketing de Facebook... pues ya estaba... inclusive... güey... ya estaba dando conferencias como CEO de Facebook... y de repente siento que como que... Mark Zuckerberg hace su tarea... y dice... ¿cuál fue el peor error de Bill Gates? poner a su mejor amigo... como... como CEO... entonces dijo... mejor amigo... hermana... eh... si... ratifico que yo voy a seguir siendo aquí... I'm CEO... bitch... este... y... y eso por la parte de... Bill Gates... pero también por la parte de... 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 Steve Jobs... siento que... Mark Zuckerberg se ha ocupado muchísimo por... por proteger la propiedad intelectual de Facebook... también se ha preocupado muchísimo por... el meme de los Simpsons... güey... de hacerse rico... firmando cheques... y ahorita Facebook... ya no es una empresa donde Mark Zuckerberg... que es el tirano... es una empresa donde Mark Zuckerberg... está repartiendo dinero... pero a... putazos güey... o sea... está llegando así de... no quieres dinero... toma más dinero... o sea... y eso... eso está haciendo que tenga... muchos aliados estratégicos... de entrada... pues está ahorita... besando con John Carmack... ¿no? entonces... es interesante lo que está haciendo... es interesante... bueno... eh... amigo... si me permites... me quisiera salir del universo de Facebook... si... para irme del universo de Sony... eh... voy a hablar los siguientes 15 minutos... de lo mucho que me gusta el proyecto Morpheus... y creo en él... no... este... de lo bien que le va a Sony... de por qué va a cerrar todas las... wey... retail stores... o de qué más... no... quiero hablar de algo que creo que sí es... eh... positivo de Sony... ojo eh... bueno... si quiero hablar de algo positivo de Sony... salió a la venta... eh... Infamous Second Son... ¿lo viste amigo? no... manes wey... o sea... si fue así como que... yo siento que en las últimas semanas... ya estábamos así como que... ay... me regalaron otro videojuego independiente... para mi Playstation 4... hurra... ¿no? y que están jugando los estúpidos que tienen Xbox One... Titanfall... ¡ah! se caen los servidores... pero bueno... es otro tema... y así como que sí... pero yo tengo muchos juegos independientes... hurra... y... me la veo... y de repente... sale... Infamous Second Son... y creo que le pone una... cotiza wey... pero así... impresionante... a todos los juegos que ha habido ahorita en Xbox One... si tienen un Playstation 4... y no han jugado... Infamous Second Son... merecen morir... este... wey... neta... así de cabrón... está llevando... mira... a lo mejor no es el mejor juego de la historia... o sea... no lo quiero poner así como que... eh... está en mis top 5 wey... o sea... no lo voy a poner al lado de juegos de... como... Metal Gear Solid... o... o... ah... que por cierto... que por cierto... salió un demo muy bueno de Metal Gear Solid... este... el primer demo que te cobran... wey... 45 minutos... no mames... Hideo Kojima... nos estás cogiendo... pero... o sea... a ver... nos estás cogiendo... nos estás cogiendo desde hace 10 años... y nos gusta... pero... pero ahora sí... exageraste... este... ahora sí exagero un poco... pero bueno... se ve que va a estar muy bueno... el verdadero juego... ¿no? primer demo que nos cobran... este... pero... eh... o sea... no quiero poner Infamous Second Son... al lado de juegos como... este... Metal Gear Solid... Resident Evil... los primeros obviamente... este... no lo quiero poner al lado de... 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 The Last of Us... o al lado de... de... este... Uncharted... o inclusive del nuevo Tomb Raider... que es... epiquísimo... si no lo han jugado... juéguenlo... este... en Play 4... este... y bueno... ya lo pueden jugar gratis... si tienen una cuenta de PlayStation Plus... en PlayStation 3... lo pueden descargar gratis... este... amigo... pues justamente la... la nota que tengo... es del día de hoy... la... directora creativa... y de storytelling... de una pequeña compañía... llamada... Naughty Dog... creadores de... The Last of Us... y... Uncharted... y por cierto... ella... responsable... la directora... llamada... Amy... responsable... ella es la persona responsable... del storytelling... de The Last of Us... y de... Uncharted... de la... de la saga de Uncharted... este... pues así... de huevos la corren... la corren... bueno... la... la nota... de Forbes... eh... está redactando... que... se le pidió... se le forzó... a que se saliera de la compañía... y en menos de dos horas... por otro lado... otra compañía... que no es Naughty Dog... que es Electronic Arts... en la... división de... Visceral Games... los creadores de Dead Space... de la saga de Dead Space... este... fue así de... que corrieron a quien... yo te contrato... pero no te he dicho... cuánto quiero ganar... no importa... en lo que estés pensando... ponle otro cero... y ven... ¿no? entonces... en menos de dos horas... después de que se da la noticia... de que Naughty Dog... le pide a Amy Haining... que se retire... Electronic Arts... hace una... hay una explicación... de por qué... no... hay una teoría... yo tengo mi teoría... pero sí... perdón... a partir de este momento... empieza la sección... de chaqueta mental... este... no sé güey... si... si... decirlo de esta manera... una de las cosas... que hace tan mágico... a The Last of Us... que... a mí así... definitivamente... y por encima de todo... mejor juego del 2013... eh... y creo... ahí sí para que veas... The Last of Us... está para mí... dentro del... los... cinco... cinco mejores juegos... que he jugado... toda mi vida... este... y creo que lo especial... de The Last of Us... es... esos momentos... digo... para quienes ya lo hayan jugado... esos momentos... en los que estás jugando... y de repente dices... mierda... esto... jamás había pasado... en un videojuego... y no estás hablando... de algo en la dinámica... de disparar... de matar zombies... no, no, no... estás hablando de cosas... de la historia... o sea... hay momentos en el juego... donde pasan cosas... en el juego... que hacen que se te haga... ese nudo... ese nudo en la garganta... como cuando estás viendo... una película de... Martin Scorsese... o sea... una cosa de ese tamaño... este... bueno no... quiero utilizar un... director mexicano... un director... chingón... cuando estás viendo... una película de... de Alfonso Cuarón... este... yo lo estoy diciendo... en serio... o sea... cuando estás viendo una película... no... no mames... sonó... sonó medio troll... no... no mames... ahí está... y ahí está... el prisionero de Azkaban... bueno... es más... tú lo sabes... porque te lo dije alguna vez... hace algunos años... este... así de... me cago en la leche... si alguna vez veo... Harry Potter... bueno... pues me aventé la saga completa... ahora esta navidad... y fue gracias... a que me dejé llevar de la mano... por Alfonso Cuarón... le dije... Poncho... Poncho... Ponchito... Ponchito... llévame al mundo de Harry Potter... pero... ya sé... y para mí es la más chingona de todas... o sea... es más... te lo juro que así fue como le entré... Betty... es fanática de... de Harry Potter... me... me... bueno... me odia porque pude visitar... la estación de tren... de Harry Potter... ahora que... estuve unos días en Londres... pero... ella es fanática... de... de Harry Potter cañón... y... le regalé la saga completa... ahora en... en navidad... y me dice... es que tienes que entrarle... tienes que entrarle... y yo... no... no... es que eso y Crepúsculo... no mames... este... y... 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 agarra y... me dice... bueno... este... por qué no intentas ver primero la 3... y le digo... es que eso es lo que me caga... porque voy a empezar viendo la 3... luego tengo que ver la... no estoy de troll de... de Cuaron... al contrario... o sea... creo que realmente... es el... el cambio de... estético... con... 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 me dijo... mira güey... no... 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 o sea... si es teto... pero está chido... este... ya fue así como que... ok... lo acepto Cuaron... es teto... pero está chido... entonces... me regresé a la 1... y ya me las aventé todas... pero fue gracias a Cuaron... este... bueno... y... empezaron así como que... oye... pues qué chingón... que tenemos todas estas ventas... si Naughty Dog sigue dando en su madre... y ya no fue con Uncharted... pero ahora es con esta madre de zombies y todo... y como que algún ejecutivo de Sony... de haber dicho... me lo voy a ver... me lo voy a llevar a mi casa para jugarlo... y ver por qué es tan exitoso con... las personas... y como que ha de haber estado en su casa jugándolo... y ha de haber sido así de... este... hija... vete de aquí... no puedes ver esto... es demasiado... socialmente real... y... o sea... rebasó las barreras de comunicación... entre un videojuego y una persona... entonces... siento que sí... como que le han de haber dicho... eh... ya no... por favor... o sea... sigue haciendo el storytelling... poca madre que haces con Uncharted... eh... se te pasó la mano con... con The Last of Us... pero que no se te vuelva a pasar... por favor... y de repente... el 14 de febrero de este año... sale... la... versión... bueno... el contenido descargable de... The Last of Us... wey... paquete de expansión... el paquete de expansión... neta... no está Betty... si no les contaría wey... pero... lo estaba yo jugando... obviamente es de PlayStation 3... me lleve PlayStation 3 a dar la cámara... estaba jugando... el... 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 DLC de... The Last of Us... acostada en la cama... Betty estaba en su iPad... viendo cosas y todo... pues que medio se clavaba en la historia... y medio iba bien... y todo... y de repente hay una escena... donde yo me quedo así de... no mames... no mames... o sea... no puede pasar esto en un videojuego... esto es... socialmente inaceptable en la televisión... pues... debe de serlo también en un videojuego... y Betty así de... no mames... no mames... no mames... y de repente... nos volteamos a ver los dos así como de... wow... o sea... acabamos de ver... la historia... del mundo de los videojuegos... pero siento que si se le pasó la mano... para digamos... la parte purista... de unos ejecutivos que dijeron... wey... se le pasó la mano... córrela... ¿no? entonces... esa es mi teoría... no estoy diciendo absolutamente no oficial... para mí esa es la teoría... de por qué pudieron haber sacado a... a... Amy Heining... este... pero bueno... se va a Vicerall Games... y... fans de Dead Space... yo creo que va a pasar algo muy bueno ahí... con Dead Space... que bueno... porque Dead Space ya... la franquicia estaba decayendo bastante... wey... el último... he escuchado una cantidad de comentarios... desde que... la... la narrativa... es... muy buena... y... pues bueno... ahora que venga esta mujer... que para mí... es simple y sencillamente la líder... en la historia de los videojuegos... siento que Amy Heining... está... en... en un pequeño lugar... donde... no la quieren poner... no sé si por ser mujer o qué... wey... o sea... eh... eh... cosa que está muy mal... pero... siento que está en un lugar... tan especial... como Hideo Kojima... Shigeru Miyamoto... y esta mujer... wey... si... o sea... perdón... si no han jugado un charted... no han vivido... o sea... a ese grado... o sea... a ese grado de... de... de talento... de narrativa... entonces... por eso es que es tan raro... que se ve esta noticia... wey... este fue... este fue el... este fue el primer lugar... donde vi la noticia... dime que chingados... tiene que hacer ahí... o sea... el primer lugar donde vi la noticia... fue Forbes... así de... de... de impactante fue la noticia... no... o sea... como que los portales de videojuegos... lo fueron... cascadeando así de... ¿qué pasó? ¿qué? o sea... me imagino los portales de videojuegos... con el dedo en la nariz... así de... que qué... o sea... ¿qué pasó? porque... porque la noticia salió primero en CNN... en Forbes... en Bloomberg... o sea... esto... lo consideran una noticia de corte... financiero... empresarial... mamón... entonces... pues habrá que ver... lo único que sí les puedo decir... es que creo que para... Electronic Arts... es un épico Google... sí... definitivamente... pues ahí está... mucha suerte... escudos... a la... directora creativa... y... jefa de storytelling... doña... Amy Heng... ¿algo más amigo? pues... para tu sección de Microsoft... ¿qué? de... ah... pues nada... que lanzaron dos celulares nuevos... este... a nadie le cortó... y lo único... y ya van a lanzar uno con Android... y lo único que fue así... como que la noticia... geek... del... de los lanzamientos de teléfonos de... 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 Microsoft... fue... una mamada... pero... pero... pues ahí está... así de... sabemos que a ustedes les gustan sus iPhones... porque tienen a Siri... sabemos que les gustan sus... sus Androids... porque tienen Google Now... ay... bueno... pero esa noticia ya es de... hace mucho... pero la pena... güey... lo confirmaron hace dos días... o sea... confirmado... y es más... güey... el hands-on... el hands-on de... 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 de Verge... se publicó hace dos días... y fue así... a ver... nosotros tenemos esto en nuestras manos... desde hace una semana... pero apenas hasta ahorita... se... yo vengo haciendo burla... ¿qué? como desde hace... un mes... porque era rumor... pero el... el... el veto... se lo quitaron a la prensa... este lunes... y los únicos que tuvieron la exclusiva... fue... así de... bueno... no saben ni de qué estamos hablando... iPhone tiene... CD... Android tiene Google Now... Google Now... gracias a la película Her... que este bueno visto... ya conocemos qué es lo que va a pasar en el futuro... este... jaja... no lo has visto... este... entonces... lo que vamos a hacer ahora... es que le vamos a dar una personalidad... a los teléfonos... a los Windows Phone... y qué mejor... que Cortana de Halo... no mames... o sea... wey... y no viste que hay una opción... o sea... la opción de Foul es que se dirija a ti como... Master Chief... no... sí... no es cierto... sí... le doy la palomita para que se lo desactives... Microsoft... bueno... esta fue nuestra sección... pobrecito Microsoft... este... pero le fue bien wey... con su Office para iPhone... y ya todo el mundo dice... ay... Microsoft ya cambió... ya está entendiendo el nuevo modelo de negocio... definitivamente yo creo mucho más... en... 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 Ivansa... jajaja... ay... el nombre todavía no me lo puedo aprender... Apu... creo... creo mucho... jajajaja... creo mucho más en el... o sea... definitivamente wey... así hubieran puesto una cabra del monte... a ser CEO de Microsoft... en vez de... Balmer... hubiera estado bien... pero creo que pusieron a un wey muy inteligente... y está haciendo las cosas bien... por ejemplo... para Mac... no sé... ya descargaste Notes... para Mac... no... yo... fíjate que... me hizo recordar... este... mis años de usar Windows... y de... tomar todos mis apuntes de la escuela en Notes... bajen Notes... está muy bueno... está muy bueno... pero también volteó a ver... mi... mi queridísimo Evernote... y es así como de... híjole Microsoft... está muy padre Notes... pero llegaste tarde a la fiesta... no... entonces bueno... pues nada... ahí se queda nuestra... gustada sección... pobrecito Microsoft... este... gustada y recién inaugurada... así es... eh... amigo... pues se nos acabó el programa... tenemos un minuto... este... para despedirnos nomás... no se pierdan los siguientes episodios de Extended V... algún día... pues ya... ya... ya también ya hay fecha para el Developers Conference... ¡Ah! yo espero que por lo menos lo hagamos antes del Developer Conference... Apple anunció la... 2 de junio... junio... 2 de junio... Este, se espera un iPad con este, un anuncio de un iPad con el Finger... Ajá, y también por ahí Wall Street Journal estaba diciendo que ya entró a producción el iPhone 6 de pantalla grande. Y según esto, las fotos que se ven son de Foxconn, entonces regresaría Foxconn a ayudar a Apple con esto. No sé, güey, yo ya no creo nada hasta no ver el nuevo iPhone. Este, bueno, pues muchas gracias, yo fui Salvador Ladaga, me pueden seguir en... ¿Qué? Seguro se vende como pan caliente, como el Samsung Galaxy. Te sacamos, ¿no? Les está yendo a la... Les está yendo a la verga, sí. Mierda. Ok, yo fui Salvador Ladaga, Samsung, no nos odies, patrocínanos. Yo fui Salvador Ladaga, me pueden seguir en Twitter en arroba Salvador Lad. Yo soy Vincent Vega, me pueden seguir en iVincent-vega. Muchas gracias, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!